Y para dar ejemplo, los políticos de la región se han sometido hoy a un exhaustivo examen. Yo creo que el corazón del Parlamento está fuerte, bombea con potencia y tiene una gran salud democrática. Pero hoy de lo que se trata es de colaborar a lanzar un mensaje a la sociedad de Castilla-La Mancha de que es conveniente que tengamos hábitos de vida cardiosaludables. Pero no parece que sus señorías sean un ejemplo cardiosaludable. Bueno, en general salen un poquito peor. Peor que la media de españoles, aunque ellos se justifican. La verdad es que esta actividad sí que genera en muchas ocasiones bastante estrés, sobre todo por la complicación del horario. Hipertensión, colesterol, diabetes, tabaco y obesidad son los principales factores de riesgo. Y aunque bajar cintura es costoso, siempre es agradecido. El exceso de peso, como era mi caso, no es beneficioso para nada. Me ha recomendado que baje un poquitín de peso. Yo creo que tenía un tipito más o menos adecuado, pero veo que no. Y que haga un poquito más de ejercicio y desde luego que evite siempre fumar, que fumo demasiado. Recomendaciones aplicables a cualquiera. Sin olvidar tomarse las cosas con filosofía y buen humor.